Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, aseguró que el Gobierno regional tiene por objetivo consolidar un sistema de economía liberal y terminar definitivamente con el clientelismo durante la celebración de la séptima edición de Diálogos Castilla y León Económica, un evento organizado por la revista Castilla y León Económica con la colaboración de Abadía Retuerta al Edomén con el fin de estrechar las relaciones entre los empresarios y los responsables políticos. Igea también destacó que los jóvenes de Castilla y León permanecerán en la región si existen empresas que creen empleo, que les den trabajo y les ofrezcan expectativas para su desarrollo profesional. Por su parte el vicepresidente de la Junta recordó que se ha marcado el objetivo de reducir los trámites burocráticos de la administración y reforzar la presencia de nuestra comunidad autónoma en la Unión Europea y Portugal. Además, en opinión de Igea, algunos de los principales retos de la Junta durante esta legislatura son implantar mecanismos de transparencia en la administración autonómica, introducir una mayor eficacia en el elevado gasto de los servicios sociales al racionalizar su gestión y seguir apostando por los apoyos a la innovación. Además de Igea, en la séptima edición de diálogos Castilla y León económica, estuvieron presentes David Martín, viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, Julián Espejel, presidente de ProSol, Julián Alonso, presidente del grupo Julián, Carlos Tejedor, presidente del grupo DIVAC, Emiliano Alonso, presidente del grupo San Gregorio, Diego García, director general del grupo Lincasa, Gustavo del Pozo, director general de Bernabé Campal, Alejandro Santos, vicerector de Internacionalización, Cultura Científica y Transferencia de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, José Ramón Perán, director general del Centro Tecnológico Cartif, Juan Carlos Merino, director general de la Fundación Cidaut, Miguel Ángel García, director territorial norte de Vodafone, Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta Ledome, Luisa, alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica.